El primero de julio comenzó la proyección de cupos educativos en los establecimientos oficiales del Cesar para Primaria, Básica y Secundaria. Paso indispensable que indica que se encuentra abierto el proceso para las matrículas de la vigencia 2015. En la cabeza del doctor Luis Alberto Monsalvo y su Secretaría de Educación Departamental, doctor Jorelíes Serra Araujo, inició el proceso de matrícula mediante resolución 002662 del 13 de junio, por el cual se definen los lineamientos que se deben tener en cuenta para el proceso de matrícula de la vigencia 2015. La responsabilidad de garantizar la educación son los rectores. Los rectores y directores de los establecimientos educativos del departamento tienen la responsabilidad de garantizar el cupo a los estudiantes nuevos y antiguos que vienen en el sistema educativo. La invitación es a los rectores y directivos del departamento. Invito a todos los rectores y directores del departamento del Cesar a garantizar estos cupos, porque la política de nuestro gobernador es que ni un niño se quede por fuera del aula de clase. E exhortamos a toda la comunidad educativa, a los padres de familias que sean veedores de este proceso, porque es garantizarle el cupo a su hijo para la vigencia 2015.